Te queremos en la selección Te queremos en la selección Pauli, firmete gol, Pauli, firmete gol Te queremos un barbado rey de la selección Pauli, firmete gol, Pauli, firmete gol Te queremos un barbado rey de la selección 20 de octubre, 79, nació Barbados el mejor 9 Iba en treno, da igual si llueve, con sacrificio Siempre puede, jugó en el Watford, luego en el Salden Firmó con Wival, Cristal Palacen, seleccionado con la absoluta En el 98, el debuta Se unimos con la selección Te queremos en la selección Pauli, firmete gol, Pauli, firmete gol Te queremos un barbado rey de la selección Pauli, firmete gol, Pauli, firmete gol Te queremos un barbado rey de la selección 2004 contra Santa aquí Clasifica, aburrado para la Copa, fin En 2006, su primer hat-trick Y recientemente en el Foreign League Era PlayStation, el Al-Ali Ola, César, el Moll y el Dani Te queremos Pauli, firmete gol Te queremos un barbado rey de la selección Claramente mejor que Messi ¿El mejor? Pauli, firmete gol ¿Quién? Pauli, firmete gol Pauli, firmete gol ¿El mejor? Pauli, firmete gol ¿Quién? Pauli, firmete gol Pauli, firmete gol, Pauli, firmete gol Te queremos como armado rey de la selección Pauli, firmete gol, Pauli, firmete gol Te queremos como armado rey de la selección ¡Ostia, Copón Divino! ¡Pauli, firmete gol! ¡Hola, César, César! ¡Adiós! ¡Gaño! ¡I love you, Jotú! Y esto es Los Leiva 2014 ¡Pauli, firmete gol! ¡Copón Divino! ¡Aaah! ¿Estás acabado? ¡Aaah! ¡Vamoo! ¡Va, ya, vámonos! ¡Estás acabado! ¡Ana! ¡Vá, césar! ¿Estás acabado ya? ¿Estás acabado? ¿Estás acabado? ¡No! ¿Ah, no? ¿Qué pasa? ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! ¡Gana selección! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te queremos! ¡Gana selección! ¡Oh! 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 ¡Oh!